Comunicado real con gran felicidad, me toca comunicarle a todos ustedes que un integrante de la familia real está esperando un nuevo bebé y la familia se va a agrandar. No sabemos nomás de quién es el papá, pero... Y así gordi, como les dije, eso fue lo que me pasó, yo con lo cual les digo, me llevo el panazo real por mi mamá y por mi sobrinito, que mi sobrinito no tiene la culpa de nada, no tiene la culpa de su mamá, sea una bandorela inútil, que por cierto, yo sé que vas a ver este video, Úrsula, pero hay que admitir que es una bandorela inútil, que desde que nació tu hijo, no, tú nunca te hiciste cargo de él y siempre le mantuviste en el palazo real para que mamá a esta edad se rompa el lomo, vendiendo manteca para que a tu hijo no le falte pañal, leche y otro alimento que la criatura precisa, porque quién sabe qué, o acepto ahora, ¿verdad? Nunca se sabe nada de vos. Y nunca me olvido, y no me voy a olvidar nunca de aquel grandísimo daño que me hiciste, que sé que te vas a acordar de lo que me gritaste aquella vez y que me tuve que internar, enterrar y no salir, y que de esa vez me volví a ser la misma persona, yo sé que te vas a acordar, así como también poca vida que mamá tiene que estar lavando tu ropa, tu bombacha bordí de vos y el boxeo de tu marido, porque vos no vales ni para lavar un trapo sucio. Así, nervios. El juez de la moral, de los principios, de la buena costumbre, se volvió, en condición de señalar a quién lava su bombacha y quién no lava, con quién sale o deja de salir Úrsula, y vos, tu vida pio que tal está para ponerte en esa condición, esa condición, con tantos miles de seguidores, escrachando a su familia. Esto que vemos en pantalla fue hace tiempo, cuando todo estaba bien, tocando la panza de Úrsula que está embarazada, que trató de bandolera. Su mamá se internó anoche, inclusive, por culpa de los audios que, de los videos que levantó en su Instagram, y por supuesto que vio. Úrsula se comunicó con el chure, íbamos a hacer un vivo el día de hoy, ahí pueden ver justamente cuando me escribió. Estábamos hablando anoche, hice un vivo, inclusive, donde Úrsula no pudo entrar. Al final, después de mucha presión, después de mucha publicación y de la entrevista que estaba programada para hoy, Daniel fue a visitar a su madre. Aquí ahí vemos su mamá, estaba internada, estaba mal. Dice que lloró muchísimo después de lo que dijo Daniel, más conocido como la comadre de su Instagram. Al final se fue anoche, entonces por el momento tenemos suspendido el vivo con Úrsula. Vamos a ver qué pasa. Hay que valorar a la madre, hay que respetar a la madre y a la familia en sí. En lo posible, no hay que exponer lo que pasa en el interior de la familia porque al final todo el mundo entra y se hace parte de los problemas familiares. Quiero dar las gracias a la gente de Colchones Panda que paga este bloque, auspicia este bloque de Chisme con el Chure. Sigue la panda en sus redes sociales, te hace llegar el somier, el colchón, el lugar del país donde ustedes quieran. Están nos sorteando una cama somier. Estamos a 10 nomás y en su página en Instagram están los pasos que tenemos que tienen que seguir para participar del sorteo. Pero recuerden una vez más, ¡Qué chismoso no soy yo!